Contame cómo está la situación, si han habido problemas aquí en San Pedro. Muchos problemas. ¿Cómo cuál? Problemas de deslizamiento. ¿A dónde? Problemas en diferentes áreas rurales. En deslizamiento tenemos el acto actualizado. De Hacienda Vieja, seis deslizamientos. En San Juan Aguistepeque, cinco. San Ramón, cinco. En Roble, Volcancito, tenemos dos deslizamientos. En La Carbonera, dos deslizamientos. En El Azareto, cinco. En el barrio Guadalupe, uno. Eso en cuanto a deslizamientos, daños de leves a moderados. No hay alguno todavía que haya tapado toda la calle. Solamente los que se tuvieron, que fueron en la vía de acceso de la principal a la carretera. Pero se le dio respuesta local. De igual manera en el Cantón San Ramón, el día jueves, que intensificaron las lluvias, también se le dio respuesta local en cuanto a eso. En cuanto a daños de viviendas en Hacienda Vieja, viviendas en riesgo, tenemos seis, en la Comunidad, tres, en San Juan Aguistepeque, cuatro, en el Roble, Volcancito, tres, en la Carbonera, doce, en el Azareto, seis, en Guadalupe, veinticinco, en el Calvario, cinco, en el Barrio Concepción, quince, en el San José, diez, y tengo una vivienda dañada en el Barrio San José. De igual manera en el Barrio Guadalupe hay una vivienda dañada. ¿Qué daños? Son daños prácticamente en techo y en lo que son paredes, ¿verdad? Y hay medidas de acción también, ¿verdad? Como por la situación de la lluvia, lo que se procedió fue a una evacuación general en estos lugares y que de hecho hubo necesidad de habilitar un albergue más acá en la ciudad. Estaba solamente con el albergue del Cantón, el Azareto, preventivo por amenaza de deslizamiento y viviendas en riesgo, pero ahora ya tenemos daños en lo que son viviendas y eso hubo necesidad a través de la Comisión Municipal de Protección Civil y lo que es la municipalidad misma con las instituciones del Sistema Nacional que están presentes aquí en el local, a nivel local, para poder hacer una evacuación general el día de ayer en la noche. Hubo necesidad de habilitar lo que es el albergue del Centro Escolar de Monte Olieva. ¿Cuántas familias o personas hay en la ciudad? En el barrio San Francisco sigo con viviendas en riesgo, tenemos 20 y en el centro hay dos viviendas en riesgo. Ahora, como es el dato de los albergues actualizado hasta la fecha, se maneja en el Cantón El Azareto, está ubicado en la ermita del Cantón El Azareto. Ahí tenemos 16 familias albergadas con un total de personas de 70 en el Cantón El Azareto. Y en el Centro Escolar Timoteo Olieva, que ayer hubo necesidad de aperturar, ya tenemos, ayer manejábamos un dato de 4 familias y 11 personas. Pero hoy tarde ya manejamos un dato de 11 familias, ¿verdad? Y 38 personas albergadas. En cuanto a edades, en rangos que van desde un año hasta 60 años y más, ¿verdad? Se ha clasificado por niños, por adolescentes, por personas adultas y adultos mayores. En infraestructura pública también ya se tiene un daño. Se tiene en el Centro Escolar Hacienda Vieja, es un centro escolar en riesgo, ¿verdad? Que se tiene. Así como también en el Cantón La Comunidad, la vía de acceso que está en riesgo. Lo que es San Juan Aguistepeque, se tiene la vía de acceso en riesgo, ¿verdad? Por la parte donde hubo desprendimiento para la tormenta de ida, de roca y otro tipo de material. Que ahí es una zona bastante crítica. En San Ramón, la vía de acceso, prácticamente bastante dañada. En lo que es el Roble Volcancito, ahí se tiene una vivienda dañada, ¿verdad? En lo que se tiene, perdón, la vía de acceso es la dañada. En La Carbonera, el centro escolar está socavado y hay hundimiento de suelo. Eso es por lo mismo de las lluvias. En El Azareto, el centro escolar se tiene en riesgo, ¿verdad? Eso quizás en cuanto a la información generalizada de la situación del municipio, ¿verdad? Ya se aperturó un centro de acopio, ¿verdad? Que es el que está en el convento parroquial, en lo que es el Salón San Pedro. Y es el que se está utilizando para poder solucionar aquellas situaciones de primera necesidad tanto de las familias albergadas como también de aquellas familias que viven en algún nivel de riesgo y aquellas familias que de una o de otra manera han tenido algún tipo de afectación en cuanto a lo que es la emergencia misma, ¿verdad? A través de la Comisión Municipal de Protección Civil y de las instituciones que están presentes acá en el municipio, a nivel del sistema nacional, se ha puesto a disposición todo el recurso. ¿Y quién administra? Es la Comisión Municipal de Protección Civil, tal cual como lo dicta la Ley de Protección Civil y el reglamento mismo. ¿Y ya están activados todos los comités? Está activado lo que son las comisiones comunales de protección civil. ¿Todos los cantones? Sí, correcto. Solamente resta en el cantón la comunidad y Hacienda Vieja, pero ese es un proceso lento porque ahí se tiene que contar con el tiempo mismo de las comunidades para poder desarrollar los niveles de organización. Entonces, y si a eso le sumamos que el sistema tiene presencia aquí en el municipio desde hace un año, ¿verdad? Entonces, eso limita. Y si a eso yo le sumo que en la época de invierno no hay mayor tiempo como para poder tener los niveles de organización por los mismos fenómenos que afectan, entonces eso complica, ¿verdad? Pero en las áreas rurales, por ejemplo en Hacienda Vieja y en Cantón Comunidad, ahí se está teniendo una coordinación con líderes comunitarios, con concejales y con las instituciones que están presentes, los centros educativos a través de los directores, los promotores de salud, aunque en Hacienda Vieja y la comunidad se podría decir que son las dos áreas rurales que tienen menor afectación por el fenómeno. ¿No es el riesgo? Correcto. No sé qué te le importa. Gracias.